Hola, un saludo muy especial para la gente de Curramba Channel, los invito a escuchar nuestra nueva canción Hola, un saludo muy especial para la gente de Curramba Channel, yo soy Candy Matthew y Wendy Corzo y los invitamos a escuchar nuestra nueva canción y me voy de frente porque nosotros estamos de frente con Curramba Channel, bendiciones, ¿qué dice Reina? Toque el acordeón Toca, toca Y me voy de frente contigo la dueña de mis alegrías, la que con su amor me ha cambiado la vida Te quiero, te quiero y me voy de frente con tu amor Muchas gracias De nosotros más que música es un despertar de conciencia y decirle mire, en esa torta vemos la Sierra Nevada Pero yo lo digo focosamente y es verdad, o sea, ahí se ve chévere, la Sierra Nevada está sufriendo un cambio climático totalmente distinto Y la única manera es de hacer música, el arte nos lleva como que, porque si yo vengo aquí con un discurso político a decirle, la música nos lleva Nos ha llevado por muchas partes ahora al lado de esta mujer que pertenece a los pueblos cascuamos, Wendy Corzo, una mujer que creo que también La mujer es momento de que también se abandere de eso, pero más desde la mujer, desde el orden La mujer es el orden de todos Tener a Wendy aquí a mi lado, para mí es muy importante, hace unos siete meses la invité a que hiciéramos parte de este proyecto Aquí estamos aprendiendo, como digo yo, mutuamente Ella con su acordeón, ya fue reina mayor del Festival Vallenato, Valledupar Bueno, y aquí estamos representándonos a nosotros y representándolos a ustedes y representando al pueblo colombiano y a los nativos y a la Sierra Nevada Que estamos aquí, siempre años feliz, siempre años feliz, siempre años feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga contento, hasta el año de mí Voy a cantar el lenguero de huacu, me lo voy a cantar yo ¡yi, kuhi, 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 kuhi Kandimaku ¡yi, kuhi, 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 kuhi ¡Boooo! Kandimaku de Wendy Corzo, representación de los pueblos ancestrales, donde estamos llevando ese mensaje de los nativos al mundo y además representando al pueblo colombiano y bueno que más decirles muchísimas gracias y hay la llenada para el rato ¡Gracias!